Muy buenas tardes Alex, muy buenas tardes Rina, también al abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todo el equipo pues que hace posible esta edición de noticias, así es, estamos aquí desde el centro de noticias en la zona norte del país, exactamente en la ciudad de San Pedro Sula, como siempre pues con mucha información hemos hecho diferentes recorridos a lo largo de la ciudad y también fuera de San Pedro Sula, en los diferentes municipios aledaños y pues cuando ustedes lo determinen estaremos listos para poder brindar este resumen y obviamente muchas gracias Alex por saludar también a mi bebé que ahí va creciendo fuerte y sano, así que listos y preparados para poder brindar información desde este sector, recordemos también que nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas está activo y anda pues también haciendo recorridos en diferentes sectores para poder brindar detalles de cualquier noticia que pueda surgir de último momento, así que cuando ustedes lo determinen estamos listos para brindar un resumen completo. Bueno, ya vamos a estar ampliando la información desde la zona norte, son muchas noticias que están surgiendo, tenemos casa llena este viernes a Rina, es por ello que queremos ir atendiendo a las personas para no hacerlas esperar y también no hacer esperar las noticias. Así es, vamos entonces rápidamente con Susan porque tenemos muchas visitas, hoy es viernes y generalmente se nos llena la casa aquí en HCH, vamos con usted Susan atendiendo la primera visita que es un sorteo. Claro que sí Rina Leal, como siempre todos los días casa llena, pero los viernes pues viene muchísima gente más en HCH Vespertino, en este momento me encuentro con Francisco René Godoy, él está aquí porque viene a realizar un sorteo de 5.000 lempiras en efectivo. Buenas tardes Francisco, coménteme a beneficio de qué es este sorteo. Buenas tardes, el sorteo es en beneficio de la Junta Directiva de la Aldea La Calera, Vía Vieja y Vía Nueva. ¿Qué costaba cada boletito? El boletito costaba 20 lempiras. ¿20 lempiras y cuántos boletos vendieron? Se vendieron 200 boletos. Bueno, y la persona ganadora de los 5.000 lempiras en efectivo es Amalia Chávez del número 9892-5167. Ahí está, vamos a mostrarlo en pantalla para que sepa que ella es la persona ganadora Amalia. Usted se va a poner en contacto con la persona ganadora. Muchas gracias por venir a HCH Vespertino, pero Alex, Rina, nosotros continuamos con más. Bueno, rápidamente damos un avance informativo. Ya estaremos con Dennis Andino desde los juzgados con competencia nacional territorial en materia de corrupción porque un juez de letras de lo penal ha dictado medidas sustitutivas a la prisión para 19 personas, entre ellas el exsecretario de Educación, Marlon Escoto Valerio, esto en el caso de la Universidad Nacional de Agricultura. Ya estaremos ampliando con nuestro compañero Dennis Andino que está en este sector, pero también Zuli Calix para que nos dé de inmediato el resumen de noticias de la zona norte del país. Zuli. Así es, muchas gracias Alex. Pues pasamos rápidamente a este resumen de información desde la zona norte del país y vamos a comenzar en estos momentos brindando detalles de accidentes. Miren, estamos cansados ya de estar haciendo llamado tras llamado, pero al parecer los conductores poco o nada entienden, salen tarde de sus casas, no revisan sus vehículos, en fin, las causas son muchas. Y este día le dimos cobertura muy temprano a dos accidentes. El primero, las imágenes que ustedes están observando en pantalla, un vehículo turismo, el cual, oigan bien, todavía ni siquiera había aclarado y debido a la alta velocidad pues fue a impactar en la parte trasera de un camión. Este accidente ocurrió exactamente en la vía que conduce desde San Pedro Sula hasta el municipio de Villanueva Cortés. Aquí una fémina tuvo que ser trasladada de inmediato hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Observen cómo quedó este vehículo. Pasamos ahora a otras imágenes, porque también se suscitó un accidente en el boulevard que conduce hasta el sector de Armenta. Aquí un rapidito privado pues prácticamente salió volando, cayendo al carril contrario, yendo pues a impactar de parte frontal con esta otra camioneta que ustedes están observando en estos momentos. Aquí iban a bordo cinco personas. Una dama tuvo que ser movilizada pues hasta un centro hospitalario. Mientras tanto el conductor terminó con un fuerte dolor en toda su espalda, pero él aseguró, ¿verdad?, que no ameritaba ser trasladado hasta un centro asistencial. Y aquí pues el tremendo susto que se llevaron estas personas. Al parecer aquí la alta velocidad que llevaba el busito y también pues la imprudencia de no revisar los automotores previo a hacer cualquier tipo de viaje. Pasamos ahora a otras informaciones y esta es una noticia muy positiva porque recordemos que hace pocos días el presidente de la República se reunió con el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, hablando acerca de lo que son los mercados sanpedranos y que de qué manera se le podía dar un cambio diferente a todo el centro de San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque transitar por todo lo que es la línea, todo lo que es la tercera avenida, segunda avenida, es un caos completamente, pues hay un predio que ya se le están haciendo las mediciones y es este que usted está observando aquí en pantalla. Así que todas las personas que realizan sus ventas en el centro de San Pedro Sula y que por décadas se han mantenido en este sector, aquí son 10 manzanas que van a ser ocupadas y ahí estamos observando a los miembros de la municipalidad ya realizando las mediciones correspondientes. Ahí estuvimos platicando con una de las presidentas de las diferentes organizaciones. Son 2.500 vendedores que se van a sacar del centro de San Pedro Sula para ser reubicados en este sector, obviamente tomando en cuenta que después no se vaya a volver a saturar todo este sector que se libere. Así que vamos a estarle dando seguimiento a esta noticia porque es muy positiva, porque como les digo, San Pedro Sula prácticamente está intransitable todo lo que es el centro, estas arterias principales. En otras informaciones también, algo muy importante que lo hemos visto sobre todo en Tegucigalpa son operativos, operativos por parte del Instituto de Transporte. Aquí, hoy exactamente, en el boulevard que conduce hasta la ciudad de La Lima, vamos a observar ahí las imágenes, se estuvieron desarrollando operativos junto a la policía de tránsito, porque no solamente se abarcaron los rapiditos, sino también equipo pesado, como ser las volquetas, los autobuses que viajan a sectores como La Esperanza, a sectores como todo lo que es el sector de Comayaguas y Guatepeque, para poder revisar documentación. Y también, pues, se les aplicó algunas sanciones. Y los rapiditos, ahí vamos a comenzar a observar las imágenes, que no acatan la orden, no entiendo realmente cómo desperdician el dinero, porque llevan los autobuses para que anden pintosos y los polarizan. Pero miren, luego, este es pisto botado, porque sí, los agarra en estos operativos y ahorita que se han puesto bastante serias las autoridades, pues terminan quitándolos. Así que varios autobuses, pues, tuvieron que detenerse y comenzar a quitar el polarizado si querían transitar y de esta manera, pues, no ser multados. Y en otras noticias, rápidamente, compañeros, de cobertura que nosotros realizamos, se realizaron también, al igual que en diferentes partes del país, elecciones internas del Colegio de Abogados, hablando del Movimiento Patria. Ahí, pues, aquí en San Pedro Sur, el Colegio de Abogados queda ubicado en la salida al sur. Ya, yendo como hacia la terminal, pues, ahí hubo una importante concurrencia de togados que decidieron, pues, ir a realizar las elecciones internas. Recordemos que ya los diferentes movimientos están postulándose tanto para el presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional como las diferentes regionales. Y ahí, pues, estuvimos dialogando con los que lideran el movimiento Transparencia y Rendición de Cuentas. Ahí estamos, pues, observando cómo se estaba desarrollando todo este ambiente de manera tranquila. Aproximadamente ya a esta hora de la tarde, unos 300, 400 abogados, pues, ya estarían ejerciendo su voto para poder participar, ¿verdad?, en estas elecciones internas. Ahí ya vemos uno de los participantes, el abogado Wilmer Pineda, que va, pues, en este movimiento Transparencia y Rendición de Cuentas. En otras informaciones también, HCH, pues, se distingue por la labor social que realiza. Y este día, de la mano de la funeraria Príncipe de Paz, nos trasladamos hasta la morgue San Pedrana para poder realizar la entrega de un ataúd. Y es que ayer, en horas de la noche, nuestro compañero Orlin Castro informaba de un joven que lamentablemente perdió la vida, esto, en el municipio de Villanueva, como les digo, carretera ya hacia El Milagro. Y, pues, su familia, oriunda de Lloro, exactamente de Llorito, de escasos recursos, este joven deja una esposa, deja tres hijos, uno apenas de dos meses, nos solicitaron la colaboración de un ataúd. Ahí, pues, estamos mostrando las imágenes de cuando se les hacía la entrega, gracias a la funeraria Príncipe de Paz, porque siempre, pues, nos colaboran cuando hay este tipo de necesidades. Y para finalizar, compañeros, en nuestra cobertura también hemos captado algunas imágenes de lo que es el edificio ubicado en la avenida Nueva Orleans, aquí en San Pedro Sula, porque aquí antes se tramitaban los antecedentes penales, pero ¿qué sucede? Ahora se trasladaron hasta los juzgados sanpedranos para poder remodelar todo este edificio que por años y años, pues, ha servido también como sede de algunos juzgados y también para poder entregar este importante documento. Pero el caso es que mucha gente nos dice, bueno, mientras estamos en los juzgados, nos toca aguantar sol para que nos abran y aquí por lo menos había un poco de refugio. Así que aquí el llamado es a que las autoridades aceleren un poco la remodelación que se va a hacer en este edificio porque obviamente había más comodidad a la hora de que las personas ingresaban a solicitar este importante documento. Así que esto es lo más importante, compañeros, en cuanto a cobertura que le hemos dado aquí en San Pedro Sula. Obviamente estamos a la espera de cualquier noticia que pueda surgir, informe especial, informe de último momento. Así que si ustedes no tienen consultas, voy a regresar con ustedes nuevamente hasta los estudios en Tegucigalpa.